¡Largaron! Resueltamente en búsqueda del puntero. Úlimo 150 metros para el disco y va a haber lucha por la vanguardia. Lo está haciendo siempre el 4 en la vanguardia todavía, con ventajas sobre el 3 y el 1 que insisten en búsqueda del mismo. Pocos metros para el disco, siempre el 4, pocos metros. Cuatro con ventajas apreciables sobre el 3 y el 1 y cruzaron el disco.